Día y noche, noche y día, pendiente a la muchacha, a ver si me cachan la fecha de ella. Ella es una detective, en las noches me persigue, va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Ella es una detective, en las noches me persigue, va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Yo nunca me tranco, siempre voy en el blanco, y las cartas se agachan si las apalanco. Pone pretextos con el sentido sexto, y misteriosamente adivina hasta los textos. Ella es la bruja, se levanta maruja, y mi muerte en un segundo me la dibuja. Me dice payaso, todos tus intentos serán fracasos, ya la chica ni me hace caso, ya nadie opina. ¿O será que la vida con ella me destina? ¿O me manda un bebecito con la colombina? Si una noche de esta no me asesina, quedo flaco como el loco de espina. Tú eres fresco, y yo vuelvo y me aborrezco. Tú sí vas a ver si te pesco. Ahí va de nuevo el problema gigantesco, y pa' la cena se te sube la espuma de todo el refresco. Ella es una detective, en las noches me persigue. Va navegando en mi mapa, buscando el momento, a ver si me atrapa. Ella es una detective, en las noches me persigue. Va navegando en mi mapa, buscando el momento, a ver si me atrapa. Muñeca, yo te voy a enterrar esta caleta, y todos estos presidentes muertos van a hacerte completa. Yo te lo meto en tu trote en reversa como una jeepeta, y los kilos pa' cago en la avioneta. Pero tú pareces una encubierta, y a oficiar no me haces que yo te mienta. Bebé, no llores que después del huracán viene la tormenta, y ponle todas esas balas, todos los peines de mi cuarenta. Pa' pagar de mil, de cien y cincuenta, pa' pagarte la renta, y pa' comprarme una treinta. Mi foto me costaron cuatro cincuenta, y la concorre que yo te dio, la compré seis sesenta. Ella está loca por saber lo que tengo en el teléfono, y que le explique por qué lo tengo en silencio. No aguanto la presión en esta habitación, y pa' pelear siempre tiene un pregreso. Ella es una experta fabricando casos, a pelea tras pelea no le hago caso. Si salgo por la puerta va y me jale el brazo, dice que está pendiente de todos mis pasos. Me llama y me textea pa' ver dónde estoy, si no contesto piensa que hay con otra historia. Dale el tiempo al tiempo, no te deje llevar por malos pensamientos. Si sigue así me voy. Y así fue like, baby. La data de muestra, baby. Ella es una detective, en las noches me persigue. Va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Ella es una detective, en las noches me persigue. Va navegando en mi mapa, buscando el momento a ver si me atrapa. Ella, ella dice que me cree, pero que no confía en mi hispana. Si no puede, ella me manda a su hermana. Investiga, está por debajo de la tierra, tiene una sospecha y en eso se encierra. La detective, ya parece un Federico, satélites en cada esquina de Puerto Rico. Que velan mis pasos y sin atrasos, rompame al final y me fabrico un caso. Juego vivo. Yo siempre me cuido, en código hasta los mensajes que escribo. Psycho literal, no puedo respirar. Si me acícalo y me perfumo algo, andas mal, me eres socia. Bájale, no me abacorre. Nadie le mando a que de mí se enamorre. Yo tengo mi vida y aunque suene reacio, por favor, baby, dame mi espacio. Yo tengo mi vida y yo, en la noche me parecí, mamá. El remix, viendo Caponi, este es Flow, la de movie. Y Sound. Hombre el Flow, OMB, rock buenas y manas. Es el rebelio, el mueca, mamá. De otro flow, flow music.